Un, dos, tres, y... El lado de tu cama, aunque estaba caliente, se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro Yo llego volando, yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy, no me digas tu moro Esa cadera y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, tú eres mi perla, tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo y lo coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me a mí no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' roparme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Dime por qué Camilo, bebé Dime por qué te fuiste De la riva Báilame, mami, báilame Pegadito Dime por qué te fuiste 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 Yeah, yeah, you're a loser Yeah, yeah, I'm a lover Yeah, yeah, shiny loser Yeah, yeah, I'm a lover Yeah, yeah, shiny loser Yeah, yeah, I'm a lover Yeah, yeah, shiny loser Yeah, yeah, I'm a lover Oh, 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 oh Oh, 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 oh Shady, you fuck with me every time I come to Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm too high Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Every time I come to Oh, 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 oh Y yo aquí pensando que tú eres bonita Ay, creo que si lo intento puedo enamorarte No es casualidad que te tenga cerquita A poca distancia pa' poder besarte Tócame, yo sé que nos gustamos, no digas que no Siente con tu mano lo que siento hoy Es tan irreal que esta te va a gustar Y espera, que no he sido un santo y tampoco el peor Si he sido un mujeriego es por falta de amor Pero eso con tu brazo se podría cambiar Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tu brazo Y caminar por el mundo descanso Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor, para mí es mejor Porque así yo viviría solamente Practicándolo contigo amor, contigo amor Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor, para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor, contigo amor Vamos a la práctica, no seas tímida Quiero conocerte en la intimidad Hagámoslo muy lento despacio Con tu caricia quiero llegar al espacio Soy tu sugar daddy y tú eres mi mami Por todas las vistas sonaremos un safari Algo exótico, erótico Prometo va a ser magnífico Y vámonos de fuga Donde nadie nos vea Y nos vamos por un mitad Que es la tierra bonita Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tu brazo Y caminar por el mundo descanso Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Oye Silvestre Oye Silvestre En Valle de Upar no sumamos un whisky Pero en Medalla no tomamos un guaro Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivido